No estáis, nigga. Es que ese tigre yo no lo conozco. Tal vez o no, nigga. Pero no, no estáis. Es que era, nigga? No, no lo conozco, nigga. Coño, no me acuerdo. Se lo pones ahorita para atrás. Ahí. ¡Ahora, eh! ¡Ahora, tú! ¡Ahora, 1, 2, 3! ¡Bienvenido! ¡Vagamundos! ¡Y vagamundesas! ¡Voy, Chris Fin en la casa! ¡Que es lo que me tocó fresa! Ya sabes lo que es Jorge al aire. El duro de los duro, el fuerte de los fuertes. El que se acostó con tu tía. A.K.A. Your Uncle Negros Party. Estamos aquí para reaccionar a una de las canciones del show de Disney Plus, ¿verdad? Forever. La canción es Fuego. Si quieres que nosotros reaccionemos a algo más, suscríbete primero que todo. Suscríbete primero que todo. Tengo esperado que te suscribas. Suscríbete. ¿Te suscribiste? Jule. Dale a la campanita. ¡Clockety! ¿Qué dijiste? Heavy. Y ahora, abajo hay un link que te deja venir a la comunidad de nosotros de WhatsApp. Claro, y puedes hablar con nosotros. Ahí, tú puedes mandar los videos para nosotros reaccionar. Los videos que te cuenten a ti, nosotros reaccionamos a todos. Lo que pasa es que cuando nos están mandando en los comentarios de aquí, nos están mandando en Instagram mío, en el de negro y en el de al oscuro, es bobo. Entonces, si ustedes se ponen y toditos van a la comunidad, ¿verdad? Y nos lo mandan a un, literal, hay un grupo que dice, links para reaccionar. Ustedes los mandan ahí, ¡paf! Y nosotros reaccionamos y ya. Y reaccionamos. Y vamos a reaccionar a este. CNCO, elenco forever, fuego. Con el show del Disney Plus. ¿Quién es el chamaquito? Yo no sé quién es el chamaquito, ¿no? Yo no lo conozco. ¿Ustedes no conocen el chamaquito? Es del show. Tenemos que ver el show. Si quieren que reaccionemos al show, vayan de nuevo. Vayan al link. ¿Tú tienes Disney Plus? Yo tengo Disney Plus. Ok, yo te iba a preguntar porque yo no tengo Disney Plus. Vayan al link y ustedes van y nos dicen, ¡reaccionen al show! Guapiti... Y apretamos. Si, va a preguntar. Un momento. ¡Gracias! ¿Esto es correcto? Sí, es genial. Eso es correcto. Pero ya se está haciendo tarde. Ok. Buenas noches. Vete a acostar a Margie. Muy duro. Muy duro. Mmm, mmm. 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 Mmmmm. ¡Oh, that shit! That was a hard ask. Tu es lo gue. En la que 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 en la que... That shit was hard. Dos canciones en el corazón Tras de la mañana ya lo sé. Fuimos cuatro tenés. Que el destino nos unió Dime que te acuerdas de mí De lo rico que no ves Esta sonrisita de Eric I can't wait to try Oh baby Esa guitarra Uff Esa guitarra dentro durísima Uff 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 No 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 Fuego Fuego Desde que me queme y que no se va a parar Que te vuelve enloquecer y nunca se va a acabar Si quieres música yo te amo Si quieres música yo te amo Oh shit Si te gusta yo le a su mamá Todo el vino trató Que así nacimos Mmm Yo, that beat is crazy They're going hard They're going to start Te encendía la cosa Te encendía la cosa Ponmele fuego en los comentarios Ponmele fuego en los comentarios Fuego 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 live Fuego live Coño Eric Eric Demasiado Demasiado actor Demasiado actor Demasiado actor Demasiado actor Es que miren 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 Que escribo aquí Que escribo aquí Que le hago con esta línea Una cosa Que nos chapean aquí Con la cámara Que se apagó Seguimos Oh Oh Dime que te acuerdas de mí Uh huh Que bien la pasamos en la calle Esa noche a tu lado Y que lo vamos a repetir Oh Dime que te acuerdas de mí Flex De lo rico que nos besamos Esa noche a tu lado Baby Uh Uh Ese Güey Qué hiciste Qué bobo Qué bobo Qué bobo Qué bobo Qué bobo Escrito Dime que te acuerdas de mi Que bien la pasamos en la calle Esa noche a tu lado Y que lo vamos a repetir Dime que te acuerdas de mi De lo rico que nos besamos Noche Baby Baile Yo, Erick me está matando a mi Erick, Erick me está matando Pero enamorás full Ese es el background de la computadora De muchas cienciones Ahora mismo, exacto Exacto, si estoy hablando mentira Dígame jablador en los comentarios Tú le dices, tú lo que eres un jablador Usted es lo que es un jablador Usted es el primo de Pinocho Dígame así, usted es el primo de Pinocho Si estoy hablando mentira Ese es el crincha de usted de ponerlo al fondo De su computadora y si no tiene computadora Del teléfono, normal Es el trincha de tu El trincha de tu No somos agua, tierra y aire, no amo. Sabes que juntos somos fuego, 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 fuego. Lo bacano de ese shot, yo sé que se está acabando ya, pero lo bacano de ese shot es la luz que le pusieron arriba. Fopit, te voy a enfocarlo a él. Entonces, with a blurred background, that looks tough. Está duro, está duro. And the palette has put another light on the left side, right? There's just one light on that shit. Just one light, you think so? Yeah, one, one. Do you think there's one arriba and another light? No, no. ¿O la pusieron diagonal? No, no. Sí, un 45. 45 de enco. Tú puedes dar cuenta, cuando él abre los ojos, tú estás usando hasta la luz dinámica. El back is lit, for real, bro. It's not like, uh... Esto fue el siguiente elenco de Forever Fuego Disney+. Sabemos que Dini Plan nos ha dado un copyright de pinga pero está bien porque cuando relacionamos a Encanto nos dieron un copyright en toda canción exacto, pero está bien pero no se preocupen como les dije, sigan dándole like a los videos, sigan comentando en los videos, sigan suscribiéndose al canal prendan la campanita normalitísima y abajo hay un link ahí abajo, que es para la comunidad esta comunidad de ustedes para que se vayan a meter ahí y nos manden los videos y hablen con nosotros también, que nos vamos en ruling cuando pongamos los posts y ustedes les dan, cual es el ciencio el ciencio maduro y ustedes dan su voto, heavy vayan para allá, si quieren que nosotros acionemos a K-pop, o lo que sea vayan para allá, por ahí vienen 300 videos de country music que nosotros hicimos la semana pasada pero que vayan para allá llévense de uno yo soy Crippin Phil yo soy Jorge al aire y esto es la locura tenga broma el martes yo soy Crippin Phil 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 yo soy Crippin Phil